Y lo más chingón, Mauricio, es que se van a estas oficinas de la Colonia Roma, que todos vemos ahí que llegan los niños de primaria y todo el mundo a pedir sus selfies. Ahí van a llegar los super secretarios de Donald Trump, ¿no? Y dijo ya, Brad, y aquí no va a entrar el servicio secreto. Si te gusta este video, suscríbete y dale clic en la campanita para que cuando suba otro video, de inmediato te lleguen las notificaciones. Esta semana la vez que vamos a dejar todo, todo al lado porque nos vamos a centrar en algo muy importante. La relación López Obrador-Donald Trump. Finalmente es algo super mega importante. Y debo recordar que esta relación entre Trump y Obrador ha venido evolucionando de manera increíble e insólita. La verdad es que es sorprendente. De entrada, gana López Obrador. Y lo primero que hace es Donald Trump, el primer jefe de Estado, de los primeros jefes de Estado, que reconoce la victoria de López Obrador. Fue el mismo domingo, ¿te acuerdas, Mauricio? Ni siquiera había salido Lorenzo Córdoba en el conteo rápido. Y Donald Trump sacó un tuit felicitando a López Obrador. Y ahí vimos que había cambiado todo, todo en ese momento. Después llegó la llamada telefónica entre Donald Trump y López Obrador. Después, ¿no? Las declaraciones que ha hecho Donald Trump sobre López Obrador, que incluso dice, es un gran tipo. Yo pensaba, yo algún día vi que iba a ser presidente y ya llegó la presidencia. Y tuve las razones que también Trump se pasa. Y ahora, después, se empieza a Obrador, pues se revela que va a visitar Mike Pompeo, el secretario de Estado de Estados Unidos. Va a venir aquí a México. Y bueno, iba a venir a ver a Peña Nieto. Y de paso, iba a ir a ver a López Obrador. Parecería que se iban a reunir todos juntos, pero al final ha cambiado la agenda. Y entonces se viene Mike Pompeo, pero también se trae a toda la plana mayor, Mauricio. La Dream Dream de Trump. Se trae al secretario del Tesoro, Steve Munchin. Al superyerno, Jared Kushner. A la secretaria de Seguridad Interior, esta que se llama Chris Jane, no sé qué. Ajá, la encargada del muro. Y todos, obviamente, también Mike Pompeo. O sea, son de los pasos pesados, pesos pesados con Obrador. Y lo más chingón, Mauricio, es que se van a estas oficinas de la Colonia Roma. Que todos vemos ahí que llegan los niños de primaria y todo el mundo a pedir sus selfies. Ahí van a llegar los super secretarios de Donald Trump, ¿no? Y dijo ya, Brad, y aquí no va a entrar el servicio secreto. Así es, imponiendo condiciones. Hoy en la mañana aparecieron publicadas varias columnas, opinadores en general. Tratando como que decir, no, pues es que ¿dónde va a ser la reunión? No puede ser en la oficina de Andrés Manuel. Mira la oficinita, no tiene protección, es muy chiquita, no se van a sentir cómodos. Y estuvo caminando mucho esta versión en la mañana. Entonces también en la conferencia de prensa, esta que dieron ahí en las escaleras. Porque así, así fue. Es esta oficina de Roma, todo el mundo ya la conoce. Ahí fue en la conferencia de prensa, ¿no? Ni siquiera en el estacionamiento. Ahí se quedaron. Y bueno, los reporteros sí, pero ellos ni siquiera bajaron. Entonces, ahí lo aclara. Lo aclara también Marcelo Bras. No, la reunión va a ser aquí. Va a ser en esta oficina. Explica todo lo que tú comentas también de materia de seguridad. Donde el servicio secreto, Estado Mayor, etcétera. Van a encargarse la parte de afuera y ellos en la parte de adentro. Y mayormente ellos no tienen, así que no va a haber mucho. Pero van a estar bastante protegidos. Créanme que sí va a ser una zona muy protegida. Que se iban a poner de acuerdo con los vecinos para que ellos puedan entrar y salir durante la visita de Jared Kushner y compañía. Y que Andrés Manuel también dijo, bueno, me preguntaron, bueno, ¿y dónde va a ser? ¿Aquí tienen un salón o tienen algo? No, no. Va a ser ahí en las oficinitas, en la mi oficina que tengo yo por acá. Tengo un espacio. Y ahí nos vamos a sentar. Oigan, pero es que está muy chiquito, van a caber. Es del tamaño suficiente. Aquí vamos a entrar todos para que también sepan y entiendan que este gobierno va a ser un gobierno cero. No necesita grandes oficinas. Y ahí vamos a estar todos en esta reunión. Así, tal cual. Imponiendo las condiciones, imponiendo su estilo. Siempre es como en el fútbol. Cuando estás en tu casa, tienes esa ventaja del local. Y en estos momentos también vale la pena decirlo que el equipo de Donald Trump. Donald Trump está aceptando todas estas condiciones. Y lo van a visitar ahí con el Dream Team, con todos estos personajes. También con Jared Kushner, que es un mensaje muy importantísimo. Y seguramente tiene un mensaje personal de Trump hacia Obrador, que se lo va a dar a conocer el próximo viernes. Sí, la verdad es que dicen la forma es fondo en la política. Y el hecho, la verdad es que es sorprendente. Primero, que Donald Trump, o sea, ella solo va a ser Mike Pompeo, secretario de Estado. Sí, en un principio. Pero que mande a todo su Dream Team, en particular secretario del Tesoro, y a la que va a construir el muro. Pues la verdad es que es algo sorprendente. En el primer contacto que van a tener con Obrador. Y la segunda es que se haya decidido hacer en sus oficinas de la Colonia Roma, de López Obrador, en lugar de o Los Pidos, o Palacio Nacional, o un hotel, o algo así. Bueno, sería lo tradicional. En particular, ahorita la política mexicana, la política norteamericana. Y dice Obrador, no, aquí, aquí vamos, aquí lo recibo, aquí le doy un poco de horchata si quiero, unas cocas. ¿No? O sea, de esa manera austera. Y si el cobrador, algo que también debe reconocer es que no le da pena, no le da pena mostrar su austeridad, ¿no? Porque, ¿qué va a suceder? Al margen de lo que hablen ahí, ¿no? Van a decir, oye, pues es que este señor realmente no estuvo allá en la cocina, o estuvo aquí en una reunión. Y bueno, pues estamos ahí apretaditos. Y bueno, finalmente cedió. Entonces, es interesante el estilo. Que son cuatro, cinco funcionarios que vienen de Estados Unidos. Los cinco del gabinete electo de Andrés Manuel y Andrés Manuel. ¿Qué dijo, por ejemplo, Marcelo Ebrard? Consideramos que desde luego es una delegación al más alto nivel, lo cual es un buen síntoma, una buena señal. No, López Obrador agradeció el trato respetuoso que le ha dado Trump y que haya dicho haya decidido enviar al secretario del Tesoro. Trump dijo, eso indica que vio con buenos ojos la propuesta de fincar nuestra relación en la cooperación para el desarrollo. Aunque se informó que los temas de la agenda oficial son el TLC, Programas para Desarrollo, Migración y Seguridad, el virtual ganador de la elección adelantó que también colocará sobre la mesa la importancia de atender los problemas que enfrentan los países centroamericanos, que también es una de las realmente prioridades de Donald Trump, en particular con los hondureños, con los maras salvatruchas. No, son salvadoreños. Queremos que la migración sea opcional, no es que no sea por necesidad, no por falta de trabajo, por pobreza y mucho menos por violencia. La pregunta expresa, Obrador, tanto que Obrador como Ebrard aseguraron que la construcción y el financiamiento del muro no ha sido tema de conversación ni está contemplado en la agenda, aunque bien podría surgir. Sobre el equipo que va a estar del Obradorismo, va a estar Ebrard, va a estar el secretario de Hacienda, Urzúa, el de Seguridad Pública, que es Durazo, la de Economía, que es una señora, se mueve como se llama, y el futuro negociador del TLC, Jesús Seade. Y bueno, eso, ¿no? Dijo también a Obrador que el documento que entregará a los funcionarios estadounidenses se dará a conocer públicamente, pero hasta que sea entregado a Donald Trump. Subí un video hace, pues en la tarde, subí un video sobre este tema, con las declaraciones, y se los recomiendo sobre lo que dijo Andrés Manuel. Pero lo que estáis viendo en el chat y lo que comentaron en ese video, es la gran preocupación de muchos es que uno, pues que no van a llegar en tan buen plan, ¿no? Dicen, no, pues es que llegan todos estos del equipo porque se le quieren imponer a Andrés Manuel y le van a decir, vamos a invertir esto, vamos a invertir lo otro, olvídate tus refinerías, viene el muro, etcétera, etcétera. Bueno, pues sí, es una posibilidad que lleguen con esa actitud. La otra es que dicen, bueno, pues vienen con el típico, ¿no? Vienen con piel de oveja, pero luego se los van a querer comer a la mera hora, ¿no? Es decir, que están preparando, pues, una estrategia de traición. Esa también es otra de las preocupaciones. La verdad es que, sí, son escenarios que no se pueden descartar, pero yo creo que en este momento lo que vienen a hacer todos ellos es medirle el agua a los camotes, ¿no? Vienen a ver, bueno, a ver, Obrador, ¿qué traes? Hoy se los esbozó, hoy les dijo, mira, Donald Trump, yo lo que te voy a proponer, ya para que ya lo escuches y lo traigas preparado, es un plan de desarrollo para toda la región de México Centroamérica, desde Panamá hasta la frontera norte, porque si no quieres que los migrantes vayan a tu país, tienes que ayudarnos a tener mejor economía y mejor seguridad. Así que, prepara tu tarea y vamos a platicarlo aquí. Eso fue lo que les dijo el día de hoy. Pero bueno, ya de una cosa es que lo escuchen y otra cosa es que la hagan. No, y a conocer la vida del personaje, ¿no? Es lo que quieren también, ¿no? Pero es eso, justamente, yo creo que están midiéndole el agua a los camotes, van a traer algunas cosas, oye, ¿y qué hacemos con el muro? Se lo van a plantear, van a ver cómo reacciona, en fin. Entonces, yo creo que vienen también en esa actitud. Todavía no saben, y esto es una declaración que hizo esta Roberta Jacobson, yo la recuerdo, esta que salió en el New Yorker, este artículo muy comentado en campaña, ¿no? Sí. Cuando lo va a ver Andrés Manuel, Roberta Jacobson, que pues ya no era nada, era un ciudadano, porque había perdido la elección, la embajadora de Estados Unidos y México. Eso fue en 2013, creo, 2014, por ahí. Ella había estado pidiendo la cita, incluso con él, y no la había recibido. Tardó como seis meses en atenderla. Y la recibió en su casa. Mira, nada más. Cuando sale Roberta Jacobson, le dicen, Oye, ¿entonces qué es? Es un socialista, es un dictador. ¿Qué, qué es? No, pues no sé. No sé, no pude entender exactamente qué es. Cuando se iba para acá, luego me jalaba para allá. Y entonces, no hay una manera única de describir a Andrés Manuel. Pero, sin embargo, también decía, bueno, ¿y será que solo es pura pose, no? La cuestión de honestidad, de austeridad, de republicanismo esta que vive, ¿no? Y lo cierto es que también se dio a Roberta Jacobson, que ella se dio cuenta que sí es un personaje auténtico en su forma de ser, vamos a llamarla así, en su casa, que no es nada ostentosa. Y, bueno, que tampoco tiene nada más. En ese sentido, Morechichis salió convencida de cómo es López Obrador. Así que también el hecho de que lleguen a la colonia Roma es un poco lo mismo, ¿no? Sí, es la forma. Es en su casa, pero es insuficiente. Es la forma de cómo es Obrador, ¿no? El hecho de que no vayan a un avión presidencial y dicen, ¿cómo es posible? Bueno, es que es su estilo. Así es él y siempre ha sido así. Ya son las últimas existencias de las playeras de Andrés Manelovich y la pejestroica. Es por esa razón que estamos ofreciendo 15% de descuento a todos aquellos que ahorita pidan a la tienda del chapucero y ingresen el código AMLOMANIA. ¡Cómprala antes de que se agoten! Porque una vez que se agoten, ya no va a haber más. Y si quieres patrocinar este canal y recibir beneficios exclusivos para patrocinadores, te dejo en la descripción del video el enlace para que lo hagas.